Los conductores reciben un golpe a su ego, siendo instruidos por niños sobre el respeto a la ley de tránsito terrestre. Los pequeños les brindan recomendaciones para evitar accidentes y hasta les imponen esquelas, que no tienen ningún peso legal, pero sin moral. Porque uno no andaba la licencia, otro la dejó olvidada. Es importante que los conductores sean responsables a la hora de manejar. Sí, porque imagínate que fuera hecho de las otras, lo iba a tocar que pagar. Más aprende uno así, más al ver los niños, se motiva bastante uno. ¿Va a sacar la licencia? Vamos a batallar. ¿Va a hacer el esfuerzo? Va a hacer el esfuerzo mejor. El control con la brigada infantil fue instalado en el kilómetro 37 de la carretera Troncal del Norte, en el municipio de Aguilares. En esa zona, en lo que va del año, se registran ocho fallecidos y 24 personas lesionadas en accidentes de tránsito. Faltas principalmente por la distracción al conducir vehículos. Por ejemplo, ir hablando por teléfono. Hay personas que inclusive hasta chatean cuando van en esta carretera y eso no es correcto. Nosotros estamos infraccionando, poniendo las infracciones, pero en este momento estamos previniendo. La noble acción de los pequeños fue recompensada por la ciudadanía. Me gusta bastante ver la actividad de los niños porque se involucran y se dedican más tiempo a cosas más importantes que andar en la televisión o otra cosa, es más importante eso. La Policía Nacional Civil asegura que esta medida también les permite crear una cultura vial en los futuros conductores y generar acciones preventivas que garanticen menos accidentes en esa arteria. Le pedimos sus documentos, le damos unas recomendaciones para que anden con precaución. Algunos conductores que fueron sorprendidos infringiendo la ley, aparte de la esquela moral, tendrán que pagar la que extendieron los agentes de tránsito. Los montos varían de acuerdo a la gravedad de la falta. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.